Siete de la mañana, cuarenta minutos, vamos a entrevistar a Carlos González D'Alessandro. ¿Está bien dicho así, Carlos? Buen día. Hola, buen día. Sí, perfecto. Carlos González D'Alessandro, que es candidato a intendente de la ciudad de Juana Coslay, representando al GEN. Carlos, ¿cómo anda la pregunta? ¿Cómo anda la campaña? Ayer, cuando acordamos la nota, me decías que venías de la zona de Cruz de Piedra y que tienen, que estás llevando a cabo una campaña. Por un lado, una campaña con la propuesta general, pero después a cada zona que visitás le llevas la propuesta específica de la problemática del lugar. Exactamente, Nino. Nosotros hemos armado una campaña con las necesidades de los vecinos de cada barrio. En Juana Coslay hay más de veinte barrios y no todos los barrios tienen las mismas necesidades. Entonces, nosotros que vivimos en la zona central de Juana Coslay, tenemos algunas necesidades que por ahí no se ven reflejadas las mismas en los barrios más pobres y humildes de la ciudad, que están totalmente en otro lado. O sea, porque en realidad hay dos Juana Coslay. La Juana Coslay para que se trabaja el gobierno actualmente y la Juana Coslay escondida bajo la alfombra, con más de tres mil o cuatro mil personas bajo la línea de pobreza y con necesidades extremas. ¿Para cómo es eso que hay una Juana Coslay para la que se está gobernando actualmente y una Juana Coslay escondida bajo la alfombra? Sí, hay una Juana Coslay para la que se gobierna actualmente, que es la Juana Coslay que presta los servicios básicos, que le están prestando la recogida de rama, el corte de pasto y el bacheo. Y ahora un poco de afalto, un poco de afalto extraño porque no es licitado, sino es autogestión, es algo que es complejo que está empezando. Pero hay una Juana Coslay, que es la Juana Coslay de Donovan, de La Vega, Pueblo Venado, Barrio Yola, 274 en algunos sectores. Entonces, toda la parte de los buquios que está escondida bajo la alfombra, donde la pandemia ha hecho estrado y el gobierno municipal no ha aportado ni ha dado soluciones a su área de acción social. Yo veo habitualmente en las redes mucha publicidad de muchas obras que está anunciando, o que anuncia Toti Videla que vienen realizando en los últimos tiempos. Mira, la precarización del empleado municipal para Coslay es tremenda. Es algo que vamos a tener que pagar los vecinos en las próximas gestiones. O sea, hoy vos estás trabajando autogestión municipal de afalto con personal en negro que coge a menos de 30 mil pesos por mes y que no es personal en la UOCRA. Tampoco hay licitaciones públicas para hacerse ese afalto. O sea, que estas prácticas que nos viene acostumbrado el intendente de falta de transparencia, bueno, prácticas totalmente kirchneristas. Motivo por el cual yo me fui del gobierno del intendente de Videla cuando se echó con el kirchnerismo y el frente de todos. ¿Vos decís que Videla es kirchnerista? Y yo me fui del gobierno municipal en el año 2019 porque él tomó la decisión de jugar con el kirchnerismo en las elecciones para presidente, cosa que yo no tuve de acuerdo. Ah, vos estabas ahí en el... Trabajabas ahí. Yo fui subsecretario general durante el primer año y medio. O sea, el año que hicimos la revolución de comprar los vehículos municipales, la ciudad de Ader, donde tenía solicitaciones y transparencia en el gobierno de gestión. A partir de ese momento el gobierno se tendió un mato donde no se sabe cómo se manejan los fondos públicos, donde los empleados están totalmente en negro, donde hay falta especialización laboral. Uno puede ver en Conacolay empleados amontonados arriba de un camión sin medida de seguridad y sobre todo son empleos que no tienen la parte jubilatoria o la social. Es complejo el sistema. O sea, ¿qué te voy a estar manejando? Como si fuera un patrón de estancia en el municipio. O sea, la licitación es pública. Para el asfalto no existen las licitaciones públicas. La compra de la cámara de seguridad no existe. O sea, está muy abocada su gestión, pero como si fuera un almacén de la municipalidad. Estamos conversando con Carlos González de Alessandro, candidato a intendente municipal representando al partido GEN, candidato a intendente de la ciudad de Juana Coslay, y que era secretario general del municipio de Juana Coslay en la gestión del actual intendente Toti Videla, y que se retiró, nos acaba de decir, cuando, bueno, Toti Videla, según nos cuenta González de Alessandro, y según su visión, se alinea con el kirchnerismo. ¿Eso lo hizo cambiar a Toti en su conducta de conducción y demás? Totalmente, sí, se incorporó gente que venía del kirchnerismo, como es su asesor, Darío Medic, y que también es amigo del presidente de la nación. Y ahí empezó a cambiar toda la situación. De hecho, yo creo que no es el mismo Toti Videla que empezamos a gobernar allá por el año 2017, en diciembre del 2017. Y se está viendo ahora, con las dádivas y preventas que están haciendo para la campaña. Ahora, nosotros estamos trabajando sobre un proyecto de gestión municipal que tiene que ver con un modelo de gestión que yo expreso en el libro que escribí hace poco y que presenté, que se llama Innovar Transforma Ciudades. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Innovar Transforma Ciudades. Innovar Transforma Ciudades. ¿Y dónde se encuentra ese libro? Lo estamos vendiendo a la librería Nelo y lo vendemos a través de la Fundación Sodetec, que yo presido, que es la que impulsó la edición del material. Perfecto. Fundación Sodetec y también en librería Nelo encontrás el libro. ¿Me recordás el título? Innovar Transforma Ciudades. Bueno, y me estabas contando qué es lo que propones allí. Nosotros planteamos un nuevo modelo de gestión que tiene que ver con la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible y los usados por Naciones Unidas, donde claramente en su preámbulo dice que esta batalla se gana o se pierde en las ciudades, o sea, el desarrollo mundial o el desarrollo de las ciudades. Y Juan Acoray tiene características muy buenas para ese desarrollo, ese progreso. Pero tenemos que trabajar sobre una ciudad inclusiva, resiliente y sostenible, donde la transparencia sea la base fundamental como valor para eliminar el tema de la corrupción. Porque nosotros no sabemos cómo se trabajan los dineros públicos, no hay transparencia en la gestión de Videlac, son cuestiones típicas. Yo vivo del quinerismo de Juan Acoray, porque, prácticamente, las prácticas que hace él son prácticas quineristas. Yo te vuelvo a repetir, me fui cuando él se fue con el frente de todos. La más quinerismo que eso, no sé, que tengo que demostrar. ¿Cuál es la relación del municipio de Juan Acoray o del intendente con el gobierno provincial? Y yo creo que están en sintonía, son las mismas prácticas, ahora están yendo a prestar a los empleados municipales y a los planes de inclusión. De hecho, yo tenía excelente relación y tengo muchos votos en los planes de inclusión y la gente me cuenta que le han bajado líneas, que no se junten conmigo, que no hablen conmigo, que no tengan relación conmigo, porque el candidato de gobierno es el intendente y el candidato de quinerismo es el intendente y tendrían que votar al intendente. Y encima tenemos también el tema que ha habido, parece que la municipalidad tenía pocos empleados, que no eran pocos, eran más de 300, y ahora en los últimos 15 días ha tomado muchísima gente también para generar un clientelismo político. Pero nosotros creemos y somos conscientes del trabajo que venimos realizando hace más de dos años. Yo te quiero aclarar que yo voy por el partido GEN, pero yo no soy del partido GEN, nosotros somos un grupo de vecinos, que no tenemos que ver con partidos políticos específicos, que no llevábamos candidatos a diputados nacionales en nuestra lista, somos una boleta corta y llevamos una primera candidata a diputados por el centro de Juana Conlay, el intendente de Juana Conlay y el concejal de Juana Conlay. O sea, como si fuera un partido vecinalista que está utilizando el nombre del GEN para poder expresarse. ¿Convergen entonces, no se debo deducir, muchos ciudadanos, ciudadanas independientes o de diferentes sectores? Mira, para que te des una idea, nosotros salimos a caminar todos los días por la ciudad y a veces somos 30, a veces somos 40, a veces somos 60, al fin de semana somos 60 vecinas caminando, pero son muchas más los que se han sumado porque también hacemos un trabajo de acción social que no desde ahora sino que empezamos con los vecinos a hacerla a través de varias fundaciones en la Guardia de Calamía, eso es un recortido más de 4.200 bolsones de alimentos de Juana Conlay desde octubre del año pasado cuando la pandemia había arrasado y el gobierno ni provincial ni municipal asistía en los vecinos y ahí empezó esto de la vocación de querer ser, lamentablemente el sistema partidario argentino hace que bueno emitir un partido político para participar de las elecciones y bueno, un vecino de Juana Conlay que es el profesor y don Eduardo Volkowski el profesor de la Universidad Ah, sí, 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 él integra el GEN desde hace muchos años. Él integra el GEN desde hace muchos años, yo tengo una gran amistad con él, un profesional y me dijo, Carlos, si necesitas y tener la vocación de ser, esto es un partidario y me ha pensado como digo yo el sello para poder participar de la elección pero nosotros somos muchos vecinos o sea, tenemos un trabajo territorial enorme no nos sacamos fotos con los vecinos cuando llevamos los sentimientos no nos sacamos fotos de los vecinos cuando caminamos no nos sacamos fotos de los vecinos cuando hacemos las reuniones porque no queremos exponer a nadie pero sabemos que esa elección la vamos a ganar con los vecinos. Carlos, te pido que te reubiques a donde estabas hace un ratito o que no camines cuando estamos haciendo un ratito porque por ahí se nos va la señal. Me decías, dice que ustedes no se sacan fotos cuando entregan los bolsones de alimentos que ustedes mismos consiguen. Sí, mira, ninguno de los que integramos el Frente de vecinos que vamos a ganar la elección ahora el 14 de noviembre trabaja para los organismos del Estado ni provinciales ni nacionales ni municipales. Es un trabajo de barrio por barrio tenemos vecinos de todos los barrios incorporados muchos profesionales estamos trabajando en el área de cultura y educación para incluir a la gente cómo pensar esto el municipio de Juanacolay actualmente lo único que están focalizados sobre el servicio público está focalizada la gestión sobre el servicio público eficiente el corte de pasto el levantado de rama y el barrio ahora con esa ocasión de servicio público eficiente solamente hemos perdido el centro cultural la escuela de folclore hemos perdido los eventos deportivos que hacemos Juanacolay la escuela deportiva los playones deportivos la radio municipal el desarrollo de la industria del turismo y eso que estamos pagando las tasas más caras de toda la provincia Juanacolay paga las tasas 6, 7 veces más caras que San Luis 5 veces más caras que Potrero 6 veces más caras que Volcán o sea hay un contribuyente que Juanacolay está pagando más de 3.000 pesos promedio por mes de tasa y no se ve reflejado nuevamente no se ve reflejado me llevas a preguntarte ya que hablás de tasas municipales la municipalidad de Juanacolay es autónoma financieramente la municipalidad bueno el presupuesto se integra por lo que aporta la provincia a través de la coparticipación por lo que recauda el municipio a través de la boleta de sal que se la vele eso el barrio limpieza y otras tasas que tiene que ver con la tasa de construcción de habilitación de cambio de conducción o sea hoy el municipio financieramente podría decir que es autónomo ahora en esa autonomía la falta de transparencia hace que no se sepa dónde está el municipio no se saben los estados financieros del municipio nosotros tenemos estudiado yo tengo el último balance que me lo han pasado los concejales de la oposición y creemos que se puede bajar tranquilamente la tasa municipal un 30% como primera medida de gestión de nuestro gobierno no aumentarla durante todo el año 2022 como para darle alivio económico a los vecinos y encima en los barrios sociales trabajar una tasa mucho más baja porque hay barrios sociales que están pagando tasas arriba de los 3.000 pesos que no hay manera de que la paguen porque uno si conoce la realidad social del vecino camina a los barrios y se da cuenta de no lo va a pagar tenemos que trabajar con las tasas sociales si no lo va a pagar nunca no lo va a pagar nunca Carlos ahora el hecho de plantearte como un objetivo para estas elecciones y si llega el GEN a la intendencia municipal de Juan Acoslay la rebaja de las tasas municipales ¿no puede llegar a afectar esa autonomía financiera y las arcas de la municipalidad? no no o sea vos podés incrementar la zarca de la municipalidad cobrando tasas irrisorias si ahora el municipio no está para ser una entidad financiera y ganar dinero yo te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando en el barrio Eucalipto el barrio Eucalipto está haciendo un asfalto con los vecinos en conjunto supuestamente donde el municipio le está cobrando 48 cuotas 3.000 pesos eso te da un promedio de 150.000 pesos el asfalto ahora hacer ese asfalto realmente no vale más de 60.000 pesos entonces el municipio está trabajando como una entidad financiera a futuro o sea el manejo de las entidades públicas hay que ser muy cuidadosos criterios y transparentes en el momento de hacer las cosas ustedes no podemos armar nosotros de un municipio una empresa de asfaltado una empresa de alumnado ¿por qué? porque para eso están las licitaciones si no también competimos irresponsablemente contra el centro privado yo creo que son prácticas netamente quineristas de tomar la obra pública como propia tomar la caja como propia y ejecutar los presupuestos como si fuera el dinero que tiene la viscera carlos gonzález dales sándoles candidato a intendente del gen muchísimas gracias por atendernos en esta primera nota previa a la campaña aprovechando que estamos en línea y al aire ¿por dónde van a andar hoy? hoy es día de campaña de caminata día de caminata es todos los días nosotros salimos a caminar todos los días a distintos barrios porque es así y nos quedamos trabajando hasta las 10 11 de la noche así que hoy seguramente haremos Cerro Colorado como lo teníamos previsto y caminando y hablando con los vecinos llevando la propuesta y cada vez sumando sumando más gente y estando con el objetivo claro de ganar las elecciones el 14 de noviembre Carlos muchas gracias por atenderme que tengas una buena jornada de trabajo es muy amable gracias por abrirme el micrófono adiós hasta luego es lo que corresponde Carlos González de Alessandro candidato a intendente del GEN en la mañana de Dimensión